¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Ya soy su amigo MyPower Y bueno, es un video bastante rapidito Pero de los videos chidos De los videitos buenos Los videitos de juegos gratis Los que nos gustan Y como saben, seguimos en cuarentena Quédate en casa Hashtag quédate en casa Le está regalando Epic Games el Just Cause 4 Este juego salió en 2018 Si no mal recuerdo Y es un juegazo Un juego muy bueno y totalmente gratis en Epic Games Se va a quedar en tu cuenta No necesitas descargarlo Pero si reclamarlo Las páginas van a estar en la descripción Ya saben Para que te lo puedas descargar Y si no quieres salir a la página de la descripción Puedes ir directamente al launcher de Epic Games Al launcher de Epic Games Nos vamos a Store Y aquí vamos a encontrar los dos juegos gratis Que están hasta este El 23 de abril Van a estar hasta el 23 de abril Para poder descargar los Just Cause 3 Y el Aurelia Desconozco de que sea la Aurelia Pero es free Es gratis Aquí le damos continuar Aquí nos va a pasar el trailer Y le damos al botón Obtener Los links van a estar en la descripción De como quiera Para que no se los pierdan Le damos a obtener Nos va a decir Que si queremos obtener este juego Que si tenemos más de 18 años Le ponemos realizar compra Vean Descuento de 13.99 Cero pagos Si quieren compartir su correo Con Square Enix Para las políticas de privacidad Si no No hay necesidad de palomearlo Enviamos un recibo por correo Y ya lo tenemos listo Para instalar Vamos a ver cuánto pesa Instalar ahora Aceptamos el acuerdo Actualización automática De crear acceso directo Si Wait a moment Ahorita lo vamos a eliminar No creo que lo descargue Pero vamos a ver cuánto Cuánto pesa 48.4 GB Es lo que pesa este juego Y vamos a ver Si están los requisitos Del juego Por aquí Los requisitos mínimos Tiene una calificación De 8 sobre 10 Se ve bueno Se ve bueno Los requisitos mínimos Es Windows 7 Un i5 De segunda generación O un 6300 En adelante Superior Y equivalente Una GeForce 760 Una R9 270 De 2 GB De VRAM O superior Direct 11 Y 59 GB De disco duro Y los recomendados Para jugar Ya saben Todo en Ultra 1080 1076 GB O AMD Vega 56 En adelante Un i7 Cuarta generación Para adelante Y solo versión De 64 bits Para Windows 10 Estos son los requisitos Del Just Cause El Just Cause Se ve bastante bueno Se ve bastante interesante Vamos a ver un poquito Del trailer Es de Misiones Es de Campañas Bastante larguito Bastante bueno Ya tienen un par de añitos Pero gráficamente Se ve muy bien Consume un poquito De requisitos Pero se ve muy bien Gráficamente Y se ve que es un Juegazo Pesa bastante Así que eso es Lo único que me impide Descargarlo Por el tiempo Más que nada Por el tiempo De descarga No porque No tenga espacio Si tenemos ahí Suficiente espacio Pero el tiempo De descarga Es bastante Pero tenemos Otro juego Bastante bueno También del recuerdo Y que nos están regalando Ubisoft También va a estar El link en la descripción Ubisoft Y dice Consíguelo gratis 399 pesos Oferta disponible Hasta el 17 del 4 También hasta mañana Podemos descargarlo Este completamente gratis Ven aquí está La oferta del día Te dan un cupón De 20% de descuento Con el Club Units Y Assassin's Creed 2 De forma gratuita Deluxe Edition Es un juegazo Bastante bueno Este superjuego Ya tiene sus años 2009 Prácticamente Tiene Casi 11 añitos Y estos son Los requisitos mínimos Windows XP Intel Core Duo 1.5 de memoria Este Para Windows XP 2 GB Para Windows Vista Y Windows 7 256 Direct 9 Direct 9 Este Dos Bastante Sencillo Lo puede correr Cualquier computadora Y es un juegazo Bastante bueno Bastante bueno Es de la nostalgia Y ya no era un juegazo Bueno me gustaban A mi muchísimo Este tipo de juegos Y también está Completamente gratis El link también Lo voy a dejar En la descripción Y si lo tienen Ya el launcher De Uplay Pues solamente van A su launcher De Uplay Le dan un click Aquí donde dice Es click Para aceptar Para tenerlo Gratis Y listísimo Ya lo tenemos Para descargar Nuestro Assassin's Creed 2 Vamos a ver Cuanto pesa Iniciando En español Creamos Accesos directos Espacio disco Necesario 7075 megabytes Tenemos Aproximadamente Unos 7 gigas Debe pesar el juego Vamos a aceptar Todo Dispositivo Que si Y vamos a ver Si mas o menos 6.23 gigabytes Es lo que pesa Las Assassin's Creed También totalmente gratis Es un juegazo Dos juegazos Están regalando En este Cuarentena En este abril Bastante bueno Espero que les gusten Espero que lo disfruten Y si les gusta Este tipo de videos Dejen el like Compártanlo Y nos vemos En un próximo video Cuando estén regalando más Casi todos los días Regalan juegos Si quieren Aunque sean juegos Indies Juegos mas chafones Pero si quieren Que hagan este tipo De videos Pónganlo en los comentarios Aunque sea el juego Mas chafa del mundo Pero con que estén regalado Si quieren este tipo De videos Pónganlo en los comentarios Y bueno Gratis Gratis Para todos Así que ya saben Epic Store Y Ubisoft Están regalando juegos Links en la descripción Síganme en Twitter Arroba My Power Y darle like A la página de Facebook La tienen también En la descripción Y nos vemos En este video Hasta luego En Dios Chau